Turcán en Ecuador y PASO en Colombia firmará el acuerdo de hermanamiento con el fin de mejorar la dinámica de los intercambios entre las dos naciones. Terminó el plazo para la regulación de ciudadanos venezolanos en Colombia. Quien no tenga su documentación al día será deportado. Se amplía un año el proceso de intervención de la EPSM-SALAR. El agente especial entregó detalles sobre las graves anomalías encontradas en la entidad. En el personaje de día, un joven empresario de Nariño que hace dos años empezó la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. PASO implementa estrategias de seguridad y convivencia en los colegios de la capital. La Secretaría de Desarrollo Económico de PASO presenta importantes avances en la reactivación económica. Fuerte crítica de un concejal ante incumplimientos del gobierno de Banduca en la capital de Nariño. Un ciudadano afectado por el choque múltiple iniciales afronta un grave estado de salud física y mental. En la remos de política, el pacto histórico de Nariño se reúne con el candidato presidencial Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral anuncia partida de investigación al presidente de la República.